Las parejas acuden o te piden ayuda a nivel de esterilidad cuando llevan más de un año buscando un embarazo, con si eres una pareja joven de menos de 35 años, que lleva un año con relaciones sexuales sin anticonceptivo, es cuando el médico generalista las debe ya mandar a nosotros para empezar el estudio y ver si existe o no ningún problema para quedarse embarazada. Las causas te las resumiría en tres. Sería el factor femenino, cuando la mujer tiene algún problema sería aproximadamente un 25% de los casos, cuando el hombre tiene un problema sería el otro 25 y hay un 45-50% de casos que no tenemos un diagnóstico. Es un poco triste porque realmente en medicina intentamos dar siempre un diagnóstico, pero a veces más del 50% no lo conseguimos. Yo te diría que ahora el tratamiento que más ofrecemos es la fecundación in vitro, por dos razones obvias. La primera, la mujer ahora tarda o acude a buscar un embarazo o se decide por un embarazo a una edad mucho más tardía que nuestras madres o nuestras abuelas. Hoy en día la mujer normal en la clínica tiene 35, 36, 37 años, con lo cual la eficacia mejor es la fecundación in vitro. O sea, la edad de la mujer y la eficacia de la técnica, que es en general de un 50% por ciclo. Mira, yo siempre os digo a los pacientes que la fecundación in vitro es, punto número uno, terapéutica, te embarazas y no te preocupas más, o diagnóstica. Si diagnosticas algún fallo de fecundación in vitro por, oye, calidad de embriones, calidad de ovocitos, fallos de implantación que el embrión no implante, evidentemente hay alternativas. La alternativa final a todo esto sería o bien el diagnóstico genético del embrión, son las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional, o la donación de ovocitos, o de esperma en casos mucho más graves de patología masculina o femenina. La fecundación in vitro consiste básicamente en estimular los ovarios de la mujer en este caso, con una medicación pinchada, que os ponéis en la barriga, con la dosis indicada, durante 8 o 10 días consecutivos. Vamos haciendo ecografías de control, hasta que el folículo que vemos ecográficamente tiene el tamaño en el cual ya asumimos que el óvulo sería ya maduro. Bajamos entonces al quirófano, se hace la punción ovárica a la mujer con sedación, o sea, no dolor, mientras la pareja masculina obtiene la muestra por masturbación. Dos horas más tarde de obtener esos ovocitos, en el laboratorio, se inseminan los óvulos con el esperma de la pareja. Esto se hace o bien de una forma natural, dejándolos en cultivo 24 horas, o bien si la muestra de esperma no es muy buena, cogiendo un espermatozoide e inyectándolo directamente ovocito por ovocito. Al día siguiente sabemos los embriones que han fecundado y dos o tres días más tarde ponemos los embriones en el útero de la mujer. El porcentaje de éxito es directamente proporcional a la edad de la mujer. En global te diría que es un 50%, pero una mujer de 30 años llega a un 70%, una mujer de 40 años llega al 20%, o sea, depende mucho de la edad de la mujer. Yo te diría que en la fundación Mitro, con tres tratamientos, la mayoría de pacientes deberían llegar al resultado final de embarazo. Recordar que vas a hacer tratamientos con embriones en fresco de ese ciclo, primer ciclo, pero si te sobran embriones congelados, puedes ir dando lo que se llama tasa de embarazo acumulativa. Tú vas gastando los embriones que has ido congelando y con un poco de suerte, en un primer, segundo o tercer ciclo, embarazaríamos prácticamente, yo diría, 85-90% de las parejas. ¡Gracias! ¡Gracias!